Luego en el Gobierno hemos visto multitud de mentiras, con la comisión de expertos, con las compras centralizadas, con la cantidad de material que iban a llegar a las residencias y que se comprometió directamente Pablo Iglesias. En definitiva, el Gobierno no ha actuado bien, no lo ha hecho bien y por eso nadie se fía. La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha sido otra cosa. La Comunidad de Madrid actuó bien desde el principio, se han ido tomando las medidas adecuadas, se ha ido suministrando de material a los hospitales, a las residencias, a los profesionales y también a todas las personas que estaban contagiadas y ahora en estos momentos que se ve un problema, pues también se ha empezado a actuar, se empezó a actuar con las zonas básicas de salud y ahora se propone una medida adicional que es el toque de queda. ¿Y por qué se propiona el Gobierno de España? Porque hay una limitación de derechos y esa limitación de derechos la tiene que tomar precisamente el que tiene capacidad para ello, que es el Gobierno de España. Y lo debería hacer conjuntamente y además de forma objetiva para todas las comunidades autónomas. Y eso yo creo que es lo que ha pedido la Comunidad de Madrid de forma absolutamente sensata. Y ojalá el Gobierno de España colaborará con la Comunidad de Madrid como está colaborando la comunidad de una forma tan leal. Por eso yo creo que la medida que hoy se ha propuesto por parte del consejero se tiene que valorar, se tiene que estudiar y lo único que tiene que pensar el Gobierno de España es no en un interés político, sino en la salud de todos los españoles, de los madrileños, pero también teniendo en cuenta los problemas sociales y económicos que vamos a tener no dentro de mucho tiempo, porque ya empiezan a estar aquí y empieza a ser un drama. Gracias.